Primero tienes que aceptar tú, hay gente que por ejemplo no lo aceptan y es el gran palo que se lleva en su vida. Te ha tocado vivir esto, hay que aprender a vivir con una discapacidad y seguir para adelante. Tener una discapacidad no es nada malo, le puede pasar a cualquiera. Yo cuando tuve el accidente lo primero era que yo quería correr, yo quería jugar fútbol, la vida que yo tenía antes, montar motos. Entonces cuando me di cuenta de hasta donde yo llegaba no voy a poder correr, pero sí voy a poder hacer una carrera de atletismo. No corriendo con mi pierna o con mi prótesis, pero hay unas sillas adaptadas. Bueno, pues mira, tengo mis sillas adaptadas, me apunto a mis carreras populares, me llamo a la rueda, lo que haga falta. Fui yo paseando por la orilla del río, este maravilloso río que tenemos aquí en Sevilla, con tantos clubes de piragüismo. Veía yo y veía a la gente hacer piragüismo y digo, piragüismo, agua, las piernas se usan poco y demás. Digo, ¿y por qué no puedo seguir piragüismo? Y por lo visto, esto es lo mío, la canoa ha visto que es lo mío. Yo creo que la constancia, el trabajo, la disciplina que tengo en cuanto al entrenamiento y eso, me hace ser un, no solo palista, sino un buen deportista. Ahora mismo estoy fuerte, voy a por todas. De técnica tengo que mejorar, pero voy bastante, bastante, bastante bien. A raíz del accidente, yo me he resguardo un poco en el deporte, para tener un poco lo que la mente ocupa y no preocupa. Yo ahora mismo es que no me la puedo ni imaginar, sin el deporte. Yo me veo compitiendo en el río. Hombre, la misma como deportista, medalla de oro en Río 2016.